Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro oligopolio. El día de hoy nos vamos a complicar un poquito la vida. Digo complicar porque vamos a intentar hacer al señorón, al bigotón. Y lo vamos a hacer, no vamos a esculpir nada, o al menos eso creo, eso pretendo, porque ya nos vamos a dar gusto esculpiendo al carcelero y al encarcelado. Así que vamos a intentar, dentro de la medida de nuestras posibilidades, hacer al señorón a base de puro modelado. Ahora, vamos a empezar el día de hoy. No creo que logremos terminar el señorón el día de hoy. Se lo dejo de ver. Sí, grabo. Sin problemas. Perdón. Y pues nada, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ojo, estos postecitos los vamos a ir duplicando, posiblemente lo haga yo fuera de cámara, ya no quise seguir porque pues creo yo que la idea de cómo se iba a hacer el postecito quedó bastante clara. Así que pues nada, hoy vamos a, siempre vamos a trabajar en otra capa. Vamos a empezar con el bigotón. Y lo primero es, pues digamos, iniciar con la parte del cuerpo. La parte del tronco para ser más específicos. Y vamos, obviamente vamos a trabajar con un cilindro, así que Shift A y Mesh Cylinder. Ahora, si usted se da cuenta, el señor como que fue al gimnasio, ¿no? Entonces tiene los hombros un poquito así como que anchitos. Así que no hay más que seleccionar la, ir al modo de edición con Tab y seleccionar la cara superior. Vamos a hacer S para ensanchar un poco los hombros, ¿sí? Vamos a irnos a la vista frontal con el número 1. ¿Por qué? Porque vamos a añadir otro cilindro más. Vamos a deseleccionarlo todo, Shift A, Cylinder. Vamos a escalarlo, por supuesto, porque no nos interesa que sea tan grande. ¿Por qué de aquí vamos a hacer los brazos? ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. No, le iba a decir que íbamos a hacer un Mirror, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez para este, ¿no? Lo que pasa es que se nos puede duplicar también el cilindro central. Y no mucho me agrada la idea. Vamos a ver, vamos a hacerlo. ¿Qué caray? Vamos a ir, vamos a hacer un B para un Box Select. Vamos a hacer luego X y vamos a borrar vértices. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Si yo... Ah, es que estaba mal. Qué tontito. Qué tontito. X vértices. Ahí estamos. Ok. Ahora sí vamos a agregar el modificador de cilindro donde estás, corazón. Aquí, Merito. Ok. Entonces, con esto ya añadido, ya podemos venir nosotros y decir cilindro. Vamos a hacerlo más chiquitico. Vamos a rotarlo en el eje Y. R, Y. Digamos 90 grados. En realidad no importa cuánto. Vamos a subirlo. Y vamos a hacer que salgan de acá. ¿Sí? Por supuesto que vamos a hacerlo, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a hacer ese Y. Y para que pues tenga como que un poco más de sentido. Vamos a hacer ese de nuevo. Para hacer más grande todo. Ok, ok. Entonces, ahora, vamos a hacer primero este, este de acá. Este que está sosteniendo las cartitas. Porque, lo podemos hacer fácilmente, vamos a hacer el modo de edición de caras. Lo podemos hacer relativamente fácil, simplemente extrusionando. Vamos a extrusionar un poquito nada más, porque si se da cuenta, pues es relativamente poco lo que tiene. Vamos a hacer O, para la edición proporcional, y S. Vamos a agrandar el rango de afectación. Vamos a hacer L, porque quiero que esto vaya un poquito más para adentro. Deshago de la edición proporcional, O. Y más o menos por ahí. Perdón. Ahí. Creería yo que, pues, al menos la parte que nos interesa espejar es más que suficiente. Sin embargo, sin embargo, la parte del cuerpo la vamos a dejar por ahí. De momento, de momento. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el área de la cara. ¿Por qué empezar por la cara en estos momentos? Precisamente vamos a aprovechar los... El modificador de espejo, porque obviamente después, forzosamente, nos tenemos que deshacer de él. Para empezar a trabajar ya los brazos individuales, ¿no? Obviamente. Así que necesito aprovechar al máximo el modificador de espejo que tengo. Así que me voy a la vista frontal con uno. A para desheccionar. Seleccionar. B para un box select. X vértices. ¿Sí? Recuerda que ya tenemos el modificador de espejo. Por eso es que no se ve que haya borrado yo. Pero no, este ya es el espejado. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos parte de la cara. Por supuesto que hay que hacerle un aplastadito. SZ. Porque, pues, el señor tiene aplastadita la cabeza. Más o menos por ahí. Y ahora, pues, bueno, que vamos a empezar a hacer un montón de cositas, ¿no? De modificaciones. Una de ellas, por supuesto, va a ser la nariz. Nos urge que el muchacho tenga nariz. Ahora, ¿por qué? Porque de ahí parte el resto de la cara, ¿no? Si usted, de repente, tiene por costumbre la muy buena costumbre de dibujar, sabrá que la nariz es uno de los puntos claves, ¿no? De la cara, ¿no? Porque de la nariz se puede desprender, por ejemplo, la distancia hacia la boca, la distancia hacia los ojos. De la nariz, de hecho, sale la curvatura de las cejas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esto. Ok, ok. Perdón. Todavía tengo soco. Todavía tengo yo este problemita. Ya estoy saliendo de él, menos mal. Ya me tenía, pero, chinito. Chinito, chinito. Y vamos a hacer esto hacia abajo. Siempre con la edición proporcional. Vamos a traernos de paseo, digamos, los vértices adyacentes. Después vamos a aplicarle, por supuesto, un subdivision surface. Porque, pues, para que no se vea tan puntiaguda la nariz. Si no va a aparecer el pingüino de Batman. Ok. Los ojos. Al menos las cavidades de los ojos. No los ojos en sí. Pero las cavidades de los ojos sí que las podemos hacer de acá. Más o menos tienen que venir por aquí. Podemos hacerlo de un solo, de un solo cuadrito, creo yo. Y no voy a deshacer de esta lista. Porque, si usted se da cuenta, pues se lleva varios, se lleva los adyacentes también. No sé si dejarlo así. Sí, de hecho sí. Porque es así precisamente como está acá. Okidoki. Y ahora, la parte de la boca. Vamos a ir a la selección de bordes. Y vamos a empezar por este labio inferior. Sobre todo porque el superior no nos interesa. Porque tiene el bigotón ahí. Así que, pues eso. O, para la edición proporcional. Porque me interesa llevarme de paseo también todos los adyacentes. Quiero una gran sonrisota, una sonrisa así muy amplia. Así como que, vamos, entrégueme su dinero. Maravilloso. Me imagino que todos los propietarios de grandes corporaciones deben tener esa sonrisa, ¿no? Sobre todo porque somos lo suficientemente tontos para entregarle nuestro dinero. Dije, somos. Vamos. Me incluyo. Y hacia adentro. Mire qué sonrisota más contagiosa. Quizá voy a añadir un edge loop aquí con control R. Y estos dos los voy a sacar. ¿Por qué? Porque aquí arriba iría el bigotazo del muchacho, ¿no? Entonces, y de hecho, quizá voy a bajar estos tres sobre el eje Z, claro. Porque, luego voy a hacer control R, otro edge loop más y lo voy a sacar un poquito. Bueno, este que quede ahí. Y vamos al modo de selección de nodos. Y este, en realidad, pues tiene que ir para adentro. Para seguir, digamos, la curvatura natural. ¿Sí? Vea qué belleza. Vea qué belleza. No, no, no. No podemos negar la belleza de Blender, ¿no? Ahora, el bigotazo. El bigotazo, pues prácticamente lo podemos hacer a partir de un cubo o de una esfera. ¿Usted se está preguntando en una esfera? Sí. Una esfera. Vea. Por si le da curiosidad. Shift A. Y vamos a añadir. Podemos agregar, de hecho, una esfera. O, si lo piensa todavía mejor, un cono. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Agregamos el cono. ¿Qué caray? Vamos a escalar el conito. Y ahora, vamos a hacer R.Y. No me diga que no se va viendo ya la patita del bigotazo del muchacho. Y vamos a hacer ese X, porque me interesa. No, mejor no. Mejor. No, de hecho, no. Ahí tenía que estar. Ahí está bien. R.Y. Para hacerlo un poquito. Porque si usted se da cuenta, pues se junta el bigotazo en un momento determinado. Bueno, ahí. Exactamente debajo de la nariz. ¿De acuerdo? Así que, más o menos, por aquí. Vamos a juntar acá. Vamos a agregar un montón de edge loops a este cono. Ah, pero, cierto. No puedo agregar edge loops. Porque esto se une en un solo vértice aquí arriba. Entonces, ojo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues, podemos hacer B. Pero aún así solo. Vamos a ver. Epa. No se está intentando. Ok. Ahora. No, 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 no. ¿Por qué creí que con la V? La V lo que hace es separar. Pero el problema es que, sí, definitivamente no contenía hacerlo con un cono, como usted se dará cuenta. No me puse a pensar, efectivamente, en que no puedo agregar edge loops. Porque todos estos nodos de acá se unen en un solo nodo aquí arriba. Entonces, para agregar un edge loop, pues, necesito que todos estén, vamos. Así que no. Decíamos, entonces, una esfera. ¿Qué caray? Vamos a escalarla. Vamos a rotarla también, porque me interesa que esta puntita de acá esté viendo hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, ¿no? R, Y, 90. Y, pareciera que estamos haciendo cachetotes, pero no. Estamos haciendo el bigote. Vamos a escalarlo en el eje Z, SZ, para que no interfiera con la parte de los labios, porque también tenemos que bajarlo un poquito más. Voy a sacar esto de acá. Epa. Decía, voy a sacar esto de acá. Porque me interesa que esta puntita, la voy a hacer hacia abajo y luego hacia arriba, ¿sí? Entonces, vengo yo y digo, con la edición proporcional, con PO. Saben que quizá, vamos a hacer algo más. Lo voy a sacar de acá. Sí, edición proporcional. Lo voy a sacar de acá, precisamente porque cuando lo deforme, no quiero que se deforme la cara también. Ya, cuando utilice la edición proporcional, no quiero que esto afecte la cara del bigotón. Que no sé cómo se llama. Oye, ya, ya, en serio. ¿Usted sabe cómo se llama ese bigotón del juego original de Monopolio? Si usted lo sabe, déjenme en los comentarios. Es mera curiosidad. Mera, mera, mera curiosidad. No que esto afecte mi vida. Si no, si no, no, si no lo sé. Ahora, vamos a hacer G. Y voy a dividir el rango de afectación. ¿Por qué? Ahora vamos a echar aquí. ¡Epa! ¿Qué hice? ¡Qué tontito! ¿Qué? Decía. Ahí. Y vamos a rotar un poquitito sobre el eje Y. R-Y. Decía R-Y. Solamente para que también el resto del bigote tenga un cierto giro. ¿Sí? Vean nomás. Ahora, con esto ya. Ahí. Y nos deshacemos de la edición proporcional. Mire qué belleza. ¿Sí? Ahora, por supuesto que nos interesa que todo esto se vaya, que se tope a la cara. No lo podemos hacer con la edición proporcional, que quede bien claro, porque entonces nos va a deformar la cara también. Así que eso lo vamos a hacer. Vamos a empezar por hacer R-Z. R-Z. ¿Sí? Que este esté seleccionado porque después vamos a hacer, para que lo vea mejor, control más, control más, control más, control más, control más, control más, hasta más o menos ahí. ¿Por qué? Porque me interesa que eso se disminuya. ¿Sí? Tal vez no solo eso. Tal vez hasta por ahí. O sea, voy a medir. Un poquitito. Ahora, ahí. Otro poquitito. Ahora, ahí. Otro poquitito. Y uno más. Y uno más. Y otro poquitito. Ahora, ¿por qué? Porque si no va a quedar como que... Vea lo que sucedió. ¿Sí? Es esto de acá lo que no... Lo que hay que evitar, digamos, al máximo. Vamos a hacer control menos, 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 menos. Y ahora, esto, lo vamos a apuntar acá. No importa que se traslapen, ¿no? Solo que, ¿sabe que sí? Vamos a hacer que esto sea clipping, solo por esta vez. Porque me interesa que esto... Estos, si se besen, prácticamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver, si me permite... Vamos a seleccionar. Pero... Lo que pasa es que quiero seleccionar toda esta línea. Y a veces, pues, no me lo permite. Déjenme ver acá. Decía yo que estaba como que demasiado omitido. Estoy en... Ah, pero es que estoy en la vista de perspectiva. Yo creí que no. Que no. Ok. De nuevo, la ortográfica. Ah, pero es que... No. No. No, ahí está aún bien. Lo que pasa es que no me deja seleccionarlos. No entiendo por qué. Porque... Oh, claro. Ja, ja. Sí, ahora sí sé por qué. Bien. Entonces, sé. Ve la importancia de a veces ver lo que está por otros lados. Bien. Excelente. Ahora sí podemos decir que todos están pegaditos y besándose. Que es lo que nos interesa. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos de nuevo al modo de edición. Y seguimos con el bigote. De hecho, yo creería que lo único que nos hace falta ahora es, precisamente, vamos a seleccionar el centro. Y ahí control más, 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 más. Vamos a ir, digamos que, metiendo el bigote un poquito más hacia adentro. Pero creo que aquí, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar. No, este no. Este. Y vamos a rotarlo. ¿Sí? En receta, vamos a rotarlo un poquitito nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, vamos a obligar a que estos se besen. Y no quiero que se besen. Quiero que estén en los bravos. Ok. Vamos a ver si me deja. Sí. Sí me deja. Bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer más, 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 más. Ah, no. No. Wait. Bien. Ahora sí. Y voy a seleccionar. Y digamos, la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Hasta aquí. Bien. Ahora, vamos a ir al frente. G. Y vamos a hacer hasta acá. Ajá. Tal y como me imaginé. Vamos a quitarle el clipping por estos. Por el momento. Vamos a hacer G. Ahí está. Bien. Excelente. Excelente. Ahora sí. Vamos a deseleccionar. Y ahora sí, le decía. Carambas. Vamos a seleccionar el centro. Ahí. Y vamos a llevarlo hacia adentro. Y quizá ahora me voy a arriesgar un poquitito a la edición proporcional. Por supuesto que con mucho menos grado de afectación. Porque si solo me afecta la nariz, no importa. La puedo volver a deformar más adelantito. ¿Sí? Ahora vamos a hacer. De hecho voy a seguir. Metiendo esto. Ahí. Ahí estás. Ahora. Deselecciono. Me deshago de la edición proporcional. Selecciono. Este. Este. Y vamos a hacer. G. Ahí. Vamos a ver ahora. Este de acá. Y hacemos. Y hacia adentro. Ahora. Este. G. ¿Sabes qué? Siento que me estoy complicando demasiado la vida. Definitivamente lo estoy haciendo. Pero ya tengo la esfera ahí. Y pues. Ni modo. ¿No? Pero. Debo. Debo confesar que no. 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 No me está gustando mucho. No. La verdad. No me gusta nada. Así que. Como esto se trata. De. De la experimentación. Vamos a hacer. Todavía. Otra cosa. Entonces. Shift A. Voy a agregar un círculo. Vamos a hacer. R. Y. 90. Vamos a hacer que esté como clipping. Porque me interesa que. Lo que yo vaya a explosionar. Solo que. Vamos a ver. Creo que no está en el centro definitivamente. Así que ahora sí. Circle. R. Y. 90. Definitivamente me estaba ya complicando. La existencia como que demasiado. Vamos a ver que tal nos va con este. Vamos a escalar un poquito. Todavía más. Hacemos por ahí. Ahora. Lo traemos al frente. Claro está. Hacemos por aquí. Ahora aquí. Y ahora. Vista al frente. Vamos a. Extrusionar. Quitamos el clip. Extrusionar. Sobre el eje. X. Ahí está. Ahora. Aquí vamos a tener que jugar con la rotación. Así que. R. R. Y. Aquí. Si usted se da cuenta. No tengo activada la edición proporcional. E. X. Epa. Totalmente al frente. E. Ahora. Ahora. Tengo que ir. Escalando un poquito. De a poquito. E. Y vamos a hacer. R. Y. Porque digamos que aquí ya voy. E. S. E. R. Y. S. E. Epa. creí que había puesto E R y E S ¿sabe que estoy cometiendo un grave error? no tan grave pues pero pude haberlo solucionado desde un inicio pero bueno vamos a hacer O vamos a traer esto para que ahí para que esté pues más o menos pegadito a la cara pero si se da cuenta bueno esto ha resultado tremendísimamente más sencillo que todo lo demás que yo estaba intentando R E y ahora al M vamos a unirlo al centro y voilà, ahora si dioses del Olimpo como ha costado esta cuestión y por gusto ¿sabe? si, 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 lo sé usted puede decirme que tontito yo lo hubiera hecho de esta forma y tendría toda la razón del mundo pero bueno vamos a quizá voy a añadir un esloop ahí voy a hacer esto para adentro ¿sí? y quizá voy a añadir otro por aquí para que sea un labio delgadito 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 digamos que tiene labios de mentiroso eso dice mi esposa que lo da gente de labios delgados tiene labios de mentiroso no sé por qué será porque me quiere me quiere hacer sentir bien a mí creo yo que tengo una tremenda bocota y pues hace como cae pobrecito mi niño le voy a hacer cualquier cosa para que se sienta bien yo más creo que es por ahí la cosa bien voy a hacer esto para adentro más o menos por ahí ¿sí? ok y otro ¿cuánto tiempo llevamos por todos los cielos? llevamos 24 minutos así que por el momento creo que nos vamos a quedar aquí ya es demasiado es un abuso esto y no quiero seguir abusando de su santa paciencia apenas estamos comenzando a modelar al señor bigotón hagamos una última cosa solo para que usted no se sienta traicionado vamos a ir en modo de edición vamos a deseleccionar vamos a hacer shift y vamos a agregar un cilindro más que es lo que vamos a hacer simple y sencillamente el sombrero del bigotón el sombrero elegante ese de chistera y y y y ¿dónde estás? centro ah bien ahí voy a deshacerte este centro por supuesto porque obviamente no lo vamos a necesitar vamos a borrar la cara ahí y vamos a hacer L para todos los adyacentes y vamos a hacer si le queda como que chiquitito S por ahí ahora vamos a hacer control R para un edge loop y más o menos por ahí vamos a seleccionar estos dos y vamos a hacer ES TARAN si vamos a hacer más chiquitito quizá y vamos a seleccionar solamente un par solo que vamos a hacer algo más una última cosa se lo prometo que esto es lo último que vamos a hacer vamos a hacer esto hacia arriba para que la edición proporcional no nos lo afecte y siendo que eso tenemos el mirror vamos a deseleccionar vamos a hacer uno para ir a la vista frontal C no era B no sea tontito X vértices y ahí está ok ok ahora decía vamos a seleccionar estos cuatro nodos O para la edición proporcional y vamos a hacer esto ¿por qué? porque si se da cuenta hay una pequeña depresión ahí y pues que hay que ser lo más exactos posible si supongo yo que podemos hacer exactamente lo mismo EQ si y ahí estamos L y ahora hacia abajo me les hago de la edición proporcional antes de echar a perderlo todo y vamos a hacerlo más pequeñito claro claro no se preocupe esto vamos a hacer un clip acá y ahí queda quizá no tan pequeñito ¿cierto? por ahí vamos a separarlo un poquitico y vamos a traerlo hacia el frente quizá lo he hecho demasiado quizá no Rx lo he hecho demasiado prominente en la parte de arriba ¿no? o sea o sea ahorita lo corregimos es más corregémoslo en estos momentos ahí epa ¿dónde estás? ¡ah caray! me decíse de este también qué tonto qué tonto miren nomás no me había percatado voy a deshacer de esta vista porque quiero seleccionar esto voy a hacer no sé si deshacerme ya del espejo yo creo que sí ¿no? vamos a ir acá y le vamos a hacer apply porque me interesaba me interesa hacer esto F para poner ahí una carita y ahí ahora sí damas y caballeros me despido antes de seguir arruinándoles el domingo bueno no sé si usted ve esto el domingo yo lo hago domingo así que le decía me despido muchísimas gracias como siempre por mantener la atención respectiva a esta bueno a este canal en primer lugar a Guatemala Chávez si usted no se ha suscrito y le ha gustado el video pues suscríbase es de gratis también pues gracias el canal es a Guatemala Chávez es muy probable que termine haciendo otro canal en inglés también por si le interesa no de clases de inglés sino que siempre relacionado con esta cuestión del software libre a ver parece parece bombero esto está cómico solo para ver cómo se miraba con el Subdivision Surface vamos a tratar de que no afecte a nuestro sombrerito pero bien le decía suscríbase al canal a Guatemala Chávez usted va a tener un montón de videos de donde puede escoger con tutoriales de todo un poco así que pues suscríbase también pásese por el blog si le interesa el archivo .blend o los archivos .blend de todos los tutoriales que he ido haciendo a lo largo de estos años años pues no tiene más que llegarse al blog diseño libre esto es aguatemala2 12numeros.blogspot.com y si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que darse una vuelta tanto en la descripción de este video como en el post del blog ahí van a estar las direcciones y si me quiere colaborar económicamente si quiere convertirse en un patrocinador no tiene más que llegarse a la dirección de Patreon que también va a estar en la descripción del video y en el post del blog ahí si le interesa solo le hace click en donde dice become patron y pues usted va a estar patrocinando esta serie de de videos al igual que pues el cómic que estoy publicando por ciento ahí en patron si solo le interesa leer el cómic lléguese eso es totalmente gratis no tiene por qué hacerse un patrocinador si no lo quiere o si no puede pues igual lléguese a mi cuenta de Patreon es Patreon quiero decir es pues www.patreon.com pleca a Guatemala y ahí pues puede empezar a leer el cómic pues en estas alturas solo lleva dos páginas lo voy empezando así que si le interesa léalo ahí y se pues de repente dice no yo le quiero ayudar pues conviértase en un patrocinador vamos a grabar esto ctrl shift s más enter listo este archivo va a estar en el blog diseño libre nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre